Os traigo hoy la segunda parte de aquellos terminales que salieron hace tiempo al mercado internacional y con muy buenas características y ahora mismo los tenemos a un precio super super barato. Hoy vemos esos 5 terminales que para aquella gente que está buscando un teléfono nuevo le puede servir de mucha ayuda. Soy Raúl y comenzamos. Antes de comenzar deciros que me puedes dejar cualquier terminal que saliera hace tiempo al mercado y valiendo 399, 599, yo que sé, el precio que queráis y ahora mismo se puede encontrar a un precio inferior porque hay muchísimos terminales y seguramente se le escape porque hay como digo muchos pero muchos terminales que hay con un precio super asequible y también deciros que prácticamente voy a decir las características de cabeza o sea que si me equivoco en una cámara o en alguna cosa puntual no me lo tengáis mucho en cuenta. Vamos a comenzar de 5 al 1 aunque no quiere decir que el 5 sea mejor que el 1 simplemente los enumero para llevar un orden. Comenzamos. Comenzamos con el número 5 como he dicho antes no quiere decir que sea peor que el 4, que el 3 o que el 1 o simplemente que los enumero. Una marca que a mí personalmente me encanta. Hoy la conocemos como Lico pero antes se llamaba LITIVI. Ese modelo es el One Pro, un terminal que lleva prácticamente de todo a un precio muy muy barato. Pantalla de 5,5 pulgadas en resolución 2K 2560 x 1440 y además Corning Gorilla Glass 3. ¿Qué tenemos en procesador? El Qualcomm Snapdragon 810, además la GPU Adreno 430, 4 GB de RAM y 32 de memoria interna. Aquí viene el punto negativo, no se puede ampliar por microSD. Además en Antutu si no recuerdo mal unos 85.000 puntos o sea que es muy potente y cámaras de Sony sensor IMX 214 que ya todos conocemos y me gustaba mucho el estabilizador de imagen que tenía ese terminal. 13 megapíxeles y 5, mejor dicho 4 la frontal y 3000 miliamperios de batería que ese era el punto que fallaba más porque la pantalla 2K la verdad que consumía bastante. Y 177 gramos de peso. Android 5.1, no sé si habrá ya 6.0 para ese terminal y lo malo de eso era el launcher que era muy chino y a veces fallaba alguna cosita pero si se le puede poner CyanogenMod o cualquier launcher mejora muchísimo esa capa tan china que llevaba ese terminal, ese LiTB. Lo mejor es el precio, 159 dólares, lo que equivale en euros a 145. Un terminal que en relación calidad-precio ya lo veis, características tope a un precio muy bajo. En el número 4, otro terminal que salió hace poquito pero ha bajado de precio una auténtica barbaridad y yo creo sinceramente que si le sabes sacar partido a este terminal no vas a encontrar nada tan potente y a este precio que particularmente yo me río porque no he encontrado nada similar a este ZUC Z2. Valía unos 300 euros, 300 dólares y actualmente se puede encontrar por 189 dólares lo que equivale a 162 euros. Pantalla de 5 pulgadas Full HD, también creo recordar con Corning o Viraglass 3 y el Qualcomm Snapdragon 820 de 4 núcleos, 4 GB de RAM, 64 de memoria interna, eso sí, no ampliable por microSD pero quien quiera ampliarlo cuando tiene 64 de memoria interna y además la GPU Adreno 530. ¿Cuánta batería tenemos? Pues 3.500 miliamperios de sobra para cargar este procesador, esta pantalla, este terminal que cumple perfectamente en casi todos los apartados. Cámara de 13 megapíxeles de Samsung que hace fotografías divinas la verdad y la frontal, si no recuerdo mal, es de 5 megapíxeles. En Antutu creo recordar que daba 135.000 puntos, una auténtica pasada, se puede mover cualquier juego sin ningún tipo de lag. Y aquí viene el punto negativo, Android 6.0 con un launcher muy chino, a veces fallaba incluso la Google Play Store, es decir, que si sabes sacarle partido cambiándole la ROM, poniéndole Ciano GenMod o cualquier otra ROM que vaya mejor, sin duda tendrás un terminal completísimo, sin duda el mejor que puedes encontrar en relación calidad-precio si sabes sacarle partido a esa ROM tan nefasta que lleva de serie el ZUG Z2. En el número 3, un smartphone de otra de mis marcas preferidas como es Xiaomi. Saca tantos modelos al año que lógicamente se devalúan y nos deja joyas tan importantes como este Xiaomi Mi 4C. Estamos esperando que saquen el Mi 4, el Mi 5C mejor dicho y el Mi 4C está actualmente a un precio súper, súper barato. 5 pulgadas Full HD, este terminal la verdad que la pantalla cumplía perfectamente y además el Qualcomm Snapdragon 808, que es de 4 núcleos, de 8, de 6, pues sí, es de 6 núcleos y además la GPU Adreno 418. Dos versiones de hardware, 2 Mac 16 de memoria interna no ampliable por microSD y luego una versión superior con 3GB de RAM y 32 de memoria interna tampoco ampliable por microSD. En AnTuTu una puntuación cercana a los 70.000 puntos, 67.000 puntos exactamente y además 13 megapíxeles de Sony, cámara IMX 258 que hacía fotografías bastante buenas y la frontal de 5 megapíxeles, batería 3080 miliamperios, un peso de 130 gramos y software Android 6.0 totalmente en castellano y además con la posibilidad de ponerle, como no, Miui 8 para mejorar mucho más la experiencia de usuario con este gran terminal. Dos precios, la versión con 2GB de RAM y 16 de memoria interna está actualmente a un precio de 98€, que son más o menos al cambio unos 119$ o 109 más o menos y la versión con 3GB de RAM y 32 vale actualmente 135€ o lo que es lo mismo 149$. En el número 2, otro smartphone que vosotros me recomendasteis en anterior vídeo y es de la marca LG, sí, ¿por qué no ponerlo? Y es un terminal que ha salido finales de 2014, principios de 2015 si no me equivoco y es el LG G3, un terminal con características a tener en cuenta. Pantalla de 5.5 pulgadas en resolución 2K 2560 x 1440 y además recubierto con Corning o la Glass 3 que tenemos en procesador el Qualcomm Snapdragon 801 de 4 núcleos y la GPU Adreno 330, dos configuraciones de hardware, dos fía de RAM, 16 de memoria interna ampliable por microSD hasta 128 si no me equivoco y una versión ligeramente superior con 3 más 32 también ampliable por microSD. El Antutu 40.000 puntos, 3.000 mAh de batería que con esta pantalla 2K te puede llegar muy justito al final del día y un peso de 151 gramos, la verdad que un terminal completísimo en ese apartado. También Android si no me equivoco 6.0 creo que lo he visto por ahí circular ya con alguna ROM en 6.0 con el launcher típico de LG y un precio cuidado de 135 euros, la versión con 2 más 16 que son al cambio 149 dólares y luego la versión con 3 más 32 también ampliable por microSD a un precio de 150 euros o lo que es lo mismo 179 dólares. Y en el número 1 un terminal que aún no he podido probar pero que pienso traer porque lo vi el otro día a un precio muy barato como no, por eso está en este puesto número 1 aunque no quiere decir que sea como he dicho antes ni mejor ni peor que el 5 simplemente que tiene un precio y unas características que la verdad que no se pueden aguantar. ¿Cuál es? es un terminal de la marca Lenovo igual que el Zug Z2 pero esta vez el Lenovo Vive P1. ¿Y qué tenemos en este bicho que tanto me gusta a mí? Personalmente esto ya es opinable ¿eh? Pero tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas Full HD también con Corning o Vila Glass 3 y el Qualcomm Snapdragon 615 de 8 núcleos, octa-core por supuesto 2 GB de RAM, 16 de dimora interna ampliable por microSD hasta 128 GB y la GPU Adreno 405 y luego creo, de cabeza lo digo, que hay una versión superior de 3 más 32 lo que en AnTuTu supone más o menos unos 40.000 puntos algo discreto para este terminal. Cámara de 13 megapíxeles en la trasera, 5 la frontal, 3, no, 3.000, no iba a decir 3.000, no, pero 5.000 miliamperios de batería, una aburrada y un peso, eso sí, de 180 gramos. ¿Qué tenemos en Android? Android 5.1, aunque he visto en alguna página, que por eso lo pongo aquí, que tiene Android 6.0, lo pienso comprar para traerlo y hacer la review con esta versión de 6.0, si es que es cierto, porque la verdad que no lo he podido comprobar, aunque supongo yo que este Lenovo Vive P1, pues venga ya con alguna ROM en Android 6.0. También el precio, ¿por qué lo pongo aquí? Porque tiene un precio muy asequible, 135 euros, lo que al cambio son unos 149 dólares. Bueno, y yo nada más que decir, simplemente hemos visto estos 5 terminales, buenas marcas, buenos modelos, alguno mejor que otro por el software prácticamente, pero si le sabes sacar partido a ese terminal, como el Zubceta 2 y el Litv, son terminales que a mí personalmente me encantaron cuando lo tuve. Espero que te haya gustado, si es así, déjame algún like, que siempre es bienvenido. Y por cierto, yo sé que a muchos no os gusta que os diga esto, la gente ni yo mismo, lógicamente, pero YouTube cada vez va peor. Si queréis ver los vídeos que siga subiendo al canal, enteraros, porque a veces se pasan, no llega la notificación o lo que sea, recuerda darle a la dichosa, a la dichosa, como queráis decirlo, campanilla que tenemos aquí abajo, porque si no, no te vas a enterar de las notificaciones que te lleguen cuando suba un nuevo vídeo aquí al canal. Soy Raúl, me despido y os veo a todos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!